2 danos, el cable va para abajo Eh, refuego No, no, bájalo Al revés, primo, o al revés Bájalo, bájalo, bájalo y ah e y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¿Aquí para prepararlo ya porque hay mucho tiempo? ¿Para pararlo? ¿Para pararlo? No No No, ahí es para Este Que te para ¿Para pararlo? No